5 de la tarde no, 5 y media no y finalmente la descompensura fue tan grande que no pudo aguantar y un médico que había llamado por otro lado y dice, pero usted por qué entonces cuando no vengo a mi casa, dijo el médico yo no le puedo devolver el dinero a la vida ustedes cuando mandan los taxis cuando mandan los taxis no tienen la velocidad para mandarlo porque le aseguro que el comportamiento es una mierda por la forma en la que se comportaba perdón señor, ¿por qué me habla así a mi? porque yo soy un telefoneista señor yo no soy culpable si te mandaran un coche a esa hora de que el coche no haya llegado señor usted se da cuenta, además que no es mi horario yo empiezo a las 7 de la tarde a las 7 de la mañana, ¿se da cuenta? no, yo le hablo así porque usted, aunque no sea su horario no tiene por qué tampoco esconderse después de la cagada que han hecho ¿cómo, cómo, cómo, si no, por qué esconderse después de la cagada que hemos hecho? pero a la puta, ¿qué le parece? pero señor, pero yo qué puta tengo señor usted nunca, escúcheme, usted nunca se descompuso nunca pidió nada de querer cambiar el coche pero cómo no, el horario es el tranquilo que va en 5 minutos el coche pero, claro que sí, tiran un coche y se abandonan siquiera no, ahora, usted me pone en duda me parece, me parece que la persona que tomó el llamado fue usted y ahora anda escondiéndonos por ti ya, ah, puede ser así señor sí, ahora son adiós gracias gracias